Histología del estómago Uno de los principales sistemas de nuestro cuerpo corresponde al sistema digestivo. Este se encarga por una parte de la digestión de todos los alimentos que consumimos y por otra de la absorción de los distintos nutrientes que obtenemos de estos alimentos y utilizamos en nuestro cuerpo. El sistema digestivo es básicamente un tubo que recorre gran parte de nuestro organismo y que se separa en distintas partes. Es así como un primer segmento recibe el nombre de esófago. Luego se engruesa para formar el estómago y luego los distintos intestinos. Principalmente en el estómago y el primer segmento del intestino delgado es donde se producirá el proceso de digestión, mientras que en el resto de los intestinos se producirá la absorción. El estómago es entonces un órgano hueco que corresponde a un engrosamiento de este tubo en el cual se dan dos procesos principales de digestión. La digestión química mediante la presencia de enzimas capaces de degradar algunos alimentos y de ácido clorhídrico que facilitará la función de las enzimas. Y por otro lado, la digestión mecánica que se dará por los movimientos de las paredes del estómago. Debemos considerar que tanto las sustancias que participan en la digestión química como la digestión mecánica en su totalidad vienen dadas por características particulares que tienen las paredes del estómago. El estómago en su pared tiene principalmente cuatro capas. La mucosa corresponde a la capa más interna y tiene una capa de células epiteliales y luego una capa de tejido conectivo. Es muy importante que en este tejido conectivo se encuentran las llamadas glándulas estomacales las cuales serán las encargadas de secretar las enzimas y el ácido clorhídrico que mencionamos anteriormente. Luego hay una capa llamada submucosa la cual es principalmente tejido conectivo y tiene la importancia de contener un plexo nervioso que es sensitivo es decir, es por esta capa que se puede sentir dolor o cualquier otro estímulo en la pared del estómago. Una tercera capa corresponde a la capa muscular esta permite el movimiento de las paredes del estómago y tiene un segundo plexo nervioso pero que en este caso estará formado por nervios motores para permitir así el movimiento de los músculos. Y por último existirá una última capa llamada cerosa similar a la capa mucosa pero mucho más delgada que tendrá una pequeña cantidad de tejido conectivo y un epitelio muy delgado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!